Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a mi canal Vegan Vida, mi nombre es Alicia y el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos tacos al pastor, veganizados por supuesto y esto es a sugerencia de Carlos Lovera, el cual también tiene un canal y van a ver que al final del video yo le voy a poner ahí su link para que ustedes vayan, lo visiten, se suscriban, tiene muchísimos consejos, tiene consejos para bebidas, tiene consejos para cómo hacer, preparar, muchas ideas, ya van a ver, espero que les guste, síganlo y ahora síganme a mí a los ingredientes. Y los ingredientes son los siguientes, vamos a utilizar esta soya que es de este estilo y lo único que se tiene que hacer es ponerse a remojar por 10 minutos, ok, ahora esta pueden utilizar ustedes si no encuentran ese tipo de soya, la regular, carne de soya también texturizada, pero esta sí se tiene que hacer con agua caliente y yo les aconsejo que le pongan ahí que le expriman un medio limón y la dejen ahí por un buen rato con agua caliente, esta sí es con agua fría, pero bueno ya después yo les voy a enseñar también otros métodos para los procedimientos de la soya, ok, y bueno vamos a utilizar cebolla, vamos a utilizar también el achiote, este en este caso es en pasta, ustedes lo van a utilizar en polvo si no lo consiguen en pasta, vamos a utilizar ajo y vamos a utilizar una mezcla de chiles, aquí es un polvo de chiles que son chile ancho, chile pasilla y chile guajillo. Me imagino que lo pueden conseguir así ya en polvo, pero si no ustedes los agarran sus chiles secos y los muelen y ya les da, aquí vamos a tener también vinagre blanco, jugo de piña y sal, orégano, comino, canela y clavos, los clavos también lo pueden poner en polvo, solo que yo no lo tenía y lo voy a utilizar este entero, lo vamos a moler y hacer una pasta, ok, ahorita voy a poner todo en la licuadora y lo voy a moler para que quede como una pasta. Ok, pues entonces aquí ya tenemos como quedó la masa, la pasta del chile y ahora es otra cosa muy importante, después de los 10 minutos que les dije que se tenía que dejar esto, ya pasaron, ya la exprimí, le quité todos los líquidos que tenía del agua y es muy importante que se pongan guantes porque si no, ahorita que le pongan la salsa se van a ensuciar mucho las manos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle esta pastita de achiote para marinar la carne. Esta es mejor, bueno la carne de soya, es mejor esto marinarlo por 4 horas, bueno se marina por mínimo 4 horas, pero muchísimo mejor dejarlo toda la noche para que absorba perfectamente el marinado y les quede delicioso con su sabor a taquitos al pastor, pero auténticos, aunque sea soya. Y pues este, van a ver como les va a gustar tanto estos tacos. Así es que lo voy a dejar marinando y nos vemos después después de que ya se haya marinado. Voy a tratar de dejarlo por toda la noche y nos vemos mañana para que vean qué tal quedó. Ok, pues entonces ahora vamos nosotros a preparar la cebolla para freír la carne. Ok, eso entonces nada más la vamos a cortar en unas tiritas muy delgaditas. Así van a quedar nuestras cebollitas y ahora también vamos a picar la piña. La piña la vamos a cortar solamente en pedazos pequeñitos. Ojalá que lo pudiera hacer en un trompo como normalmente va los tacos al pastor, ¿verdad? Ay, qué deliciosos. La verdad, sí he tratado de, sí estuve tratando de ver cómo hacerlos porque yo me acuerdo que antes nosotros bien que íbamos a comer tacos al pastor ahí a una... Yo estuve tratando de acordarme cómo se llamaba a este local que estaba ahí en la condesa. Me acuerdo que después de ir a una fiesta o algo, ay, como que tenemos hambre, ¿qué tal? Unos taquitos al pastor. O, este, estábamos ahí pensando, ideando de repente en la casa ahí descansando. Oye, vámonos a unos tacos al pastor, ¿qué tal? Pues allí íbamos a la colonia condesa. Y nos comíamos estos tacos deliciosos. Lo que era fabuloso era que no tenías que entrar a la taquería. Solamente llegabas, este, te parabas así como en la orilla de la banqueta. Llegaba el mesero y te decía, este, ok, ¿cuántos tacos van a querer? Y miren, esto era lo chistoso. Les daban los tacos en el plato y les daban un papelito. Entonces a la hora de pagar, pues eran tantos carros estacionados en las banquetas que iban pues llevando platos y platos y pues por más que tuvieran una buena memoria y anotaran y lo que sea, pues no. Y antes, bueno, yo no sé, espero que ahora sigan siendo tan honestos, pero le llevaban los platos. Después, cuando ya uno decía que ya quería la cuenta, hacía uno la seña por la ventana y llegaban a darte la cuenta y te decían, ¿cuántos tacos se comieron? Permítame. Le dabas el plato, contaban los papelitos y ya te cobraban los tacos. Bueno, salvo el refresco que te hubieras tomado o lo que sea, pero eso era muy, un detalle muy simpático a la hora de cobrarte y obviamente demostrar la honestidad. Porque digo, cualquier persona tiraba el papel por la ventana o lo escondía o no, pero no, ahí va, tranquilamente. Y aparte está tamaño tan pequeño de la tortillita. Ay no, la verdad es delicioso. Un día voy a tratar de hacerlo en el famoso trompo ahí, pero pues como lo uso con soya, pues es un poco complicado. Así es que ahora vayamos a cocinar. Ok, so, entonces aquí ya tenemos nuestra soya que se marinó por 24 horas, pero como les dije cuando lo pusimos a marinar, ustedes lo pueden marinar por cuatro horas, pero lo más recomendable siempre va a ser cualquier cosa que ustedes marinen, cuatro horas mínimo, toda la noche muchísimo mejor para que absorba todo, todo el sabor del marinado, el que sea. Ok, entonces ahora primero lo que vamos a hacer es freír nuestras cebollas. Vamos a utilizar aquí un poco de aceite vegetal, unas dos cucharadas y vamos a freír nuestras cebollas. Lo único que vamos a buscar es que la cebolla esté un poco traslúcida. Cuando ya ustedes vean eso, entonces ahí en ese momento le vamos a añadir la piña. Vamos a esperar que esto suelte un poquito su juguito de la piña. Ok, la verdad es que yo le puse mucha piña porque me encanta. Ustedes ya ponganle aquí la cantidad que crean, pero yo siento que esto le da un saborcito delicioso. Y aparte pues me encanta la piña. Bueno, entonces como ustedes pueden ver aquí ya la cebolla ya está suavecita y lo que vamos a hacer ahora va a ser que la vamos a dejar aquí a un lado en lo que vamos a freír la carne. Ok, son esta misma grasita. Vamos a poner la carne. Bueno, la carne de soya. Me imagino que normalmente se van a preguntar, ok, bueno, pues si yo normalmente como carne, pollo, pescado por los omegas 3, la carne y el pollo por la proteína, ¿de dónde voy a obtener mi proteína? Bueno, no tengan miedo. La verdad es que recuerden lo que les dije y se los he comentado anteriormente. Ser vegano no es una enfermedad, no es una locura, no es nada extrasensorial ni mucho menos. Solamente es una manera de tratar de comer más saludable. Eso es todo. Es un estilo de vida. Porque uno está tratando de cambiar, estar más saludable, sobre todo en estos tiempos con las enfermedades que hay, es muy importante, es muy importante. Así es que normalmente toda la comida que comemos siendo veganos, lo único que estamos es sustituyendo la carne, pero la proteína y todo. La soya contiene un alto índice de proteína. Así es que no estamos perdiendo mucho y comemos bastantes vegetales, bastante lechuga, o sea, pero no es esa clase de, ay no, yo cómo voy a ser vegano, vegetariano, voy a parecer vaca, ahí comiendo pura lechuga. No, 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 ya saben, van a ver, ser vegano no significa ser aburrido, que la comida sea insípida, no, no, no. Simplemente es no comer carne, no comer pescado, dejar todo lo que significa los alimentos que vengan de cualquier animal y los sabores, los sazones, las especies y todo, es exactamente lo mismo. Así es que, bueno, ya, voy a seguir aquí sazonando esto y nos vemos en un momentito. Como pueden ver, esto ya, ya se sazonó, ya cambió un poquito de color, le vamos a añadir ahora la cebolla, la cebolla, la piña, y lo vamos a dejar que se integre, ahora que se mezclen todos los sabores, si, ay, 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 el rujo está oliendo, ya. Les va a gustar, eh, anímense, traten y no se van a arrepentir, no se van a privar de nada, el día que tomen la decisión de, de dejar, de comer carne. Bueno, solo vamos a dejar aquí un tientocito para que se integren los sabores, que ya todo quede listo y después de esto, ya saben lo que procede. Así es que, terminamos de cocinarlo y nos vamos a ir ahora a la prueba. Bueno, pues como siempre, la hora de la prueba. Y también otra cosa, a él le gustan los tacos, ay, los tacos al pastor, le gustan las tortillas de harina, pero ustedes pueden utilizar tortillas de maíz, así que así, los taquitos aquí ya van a ser al gusto el tipo de tortilla que ustedes quieran utilizar, ¿ok? Así es que, cuidado con esa salsa, está extra picosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal la enchilada te vas a dar? No, oye, sí saben al pastor, de verdad. Qué bueno. Qué bueno. Oye, ¿te acuerdas de aquellos tiempos cuando, algún día fuimos jóvenes, eh, y sí veníamos del party y nos íbamos a comer tacos al pastor, a la compañía condesa? Más o menos, ¿te recordaron algo así? Uh-huh. Pero no te puse papelito, eh, así es que no te los voy a cobrar. Bueno, te dejo que los disfrutes. Gracias. Bye. Bye. Ok, amigos, espero que les haya gustado esta receta, que se atrevan a prepararla. Y como ya les mencioné, entonces, cocinen con el corazón, siempre pongan todo su empeño porque en eso es como ustedes demuestran a sus amistades, a su familia, cuánto los aman y también cómo pueden preparar sus deliciosos taquitos al pastor. Así es que, eh, les voy a dejar aquí el link, como les comenté, de Carlos Lovera. Vayan, visiten su canal y nos vemos en una siguiente receta. ¡Chao! ¡Chao!